¡Adiós, chiqui! Quédate dónde estás, chiqui, y no premole atención. Hoy si no nos amigas, es la dominiña del día, qué notición, qué notición, qué notición! Qué notición, qué notición, qué notición, qué notición, qué notición, qué notición. ¡Jueves social! Jueves social de Jueves y ahí está. Jueves social de Jueves social. Jueves social. Jueves presocial. Jueves social de Jueves. DEL DÍA, ES ESTA NOTICIA QUE LES VENIMOS CALENTANDO A LARGO DE ESTE DÍA, QUE ES QUE NUESTRO QUERIDÍSIMO Eugenio Derbés y su MARAVILLOSA ESPOSA, LA ACTRICIA Y CANTANTE ALESANDRA ROSALDO, NOS CONFIRMARON LA VISITA ESTE LUNES AQUÍ, EL 28 DE OCTÚBRE EN DESPIERTO ENÉRICA. ASÍ QUE, IMAGÍNENSE ALLÁ RAULITO, CARLITA, LA HONEY BARRY, ENRICO Y LESIA, Y ACÁ LOS QUE SOBRAMOS, MÁS ALESANDRA ROSALDO. TAMPOCO NOS TIREMOS TAN DUDO. MÁS ALESANDRA ROSALDO. ESE COMENTARIO NOS VA A GADAR HASTA DENTRO EL PELO. ESTOY INCLUYENDO A TODOS. TREMENDO CROSSOVER, ADEMÁS VIENE EL QUE HACE EL WEDERRING GOOD MORNING AMÉRICA, PARA MÍ VA A SER IMPRESIONANTE. TÚ TÁS MÁS EMOCIONADO POR ESO QUE VOLVERLO A DECIR. SABEN POR QUÉ, PORQUE SEMEN QUE LOS AMERICANOS O LA GENTE AQUÍ NO MUERTE TANTO LAS CADERAS, PERO EL PROMETIÓ QUE VA A MUERTE LA CADERA A RISMO DE BACHATA. ESE CROSSO DE LA YENRIQUE IGLESES, AQUÍ ALESANDRA ROSALDO Y POR SUPUESTO GENO DERVEZ, NO SE LO PUEDEN PERDER, DÍA HISTÓRICO, NUNCA ANTES VISTO EN LA TREVISÓN. Y TENEMOS QUE RECORDAR. Y TENEN QUE ENTRAR A DESPIERTAAMERICA.COM PARA VER LOS PERROS ME ESTÁN MOLESTANDO. COMO LA ESTÁ PASANDO NUESTRA HANNY BERRY EN NUEVA YORK. AHÍ DIOS. EN LOS ESTUDIOS DE GOOD MORNING AMÉRICA EN TWITTER Y EN INSTAGRAM TAMBIÉN HANNY BERRY TV, AHÍ ESTÁ PONIENDO TODAS LAS ÁBITAS, OYE. OYE HANNY TRÁME ALGO PARA BÚ, PARA BÚ. LA ESTÁ PASANDO MEJOR QUE YO EN CASA. SEJURO. LA ESTÁ PASANDO MEJOR QUE TODOS NOSOTROS. OYE PERO NO NECESARIAMENTE QUE TIENEN QUE SER POR CASA, A LO MEJOR LOS PERROS ME ESTÁN MOLESTANDO. AJÁ. AJÁ.